Hoy en Hazte la Lista, conoce Perú en 6 minutos. Esto es Perú, 1.285 millones de kilómetros cuadrados que encierran la geografía, historia y cultura de una tierra fascinante. Este es el tercer país más grande de América Latina. Alberga 32 millones de personas, de las cuales un 60% son mestizos, un 22% son quechuas y un 6% blancos. Más de un tercio de la población total vive en Lima, capital de la nación y centro político que acoge el Congreso de la República y el Palacio Presidencial, residencia oficial del actual presidente Martín Vizcarra. En la actualidad, Perú es la quinta potencia de América Latina gracias a su minería, extracción de petróleo, gas natural y a su pesca. Su moneda oficial, el sol, equivale a 0,26 euros o a 0,30 dólares. Pero si de verdad quieres conocer Perú tienes que viajar 5.000 años atrás. Porque Perú es la tierra que vio nacer a la civilización más antigua del mundo, Karal, anterior incluso a Mesopotamia, Egipto, Valle del Indo, Mesoamérica o China. Karal se originó en el 3000 a.C. a unos 180 kilómetros al norte de Lima. Su crecimiento fue milagroso porque, al contrario que las otras cinco cunas de la civilización, salió adelante completamente aislada. Este fue el origen de otros pueblos andinos, como la cultura nazca, que se desarrolló desde el siglo I al siglo VII y que dio lugar a las misteriosas líneas de nazca. Catorce siglos después aún se desconoce el significado exacto de estos misteriosos dibujos de animales en mitad del campo, pero todo apunta a que podrían formar parte de un gigantesco calendario solar. Sin embargo, la cultura precolombina más rica y poderosa de toda América fue el Imperio Incaico. Con la figura del Inca ostentando la absoluta soberanía, este pueblo vivió un auge imparable. Conquistaron territorios, impusieron su cultura, sus ritos religiosos, su arquitectura, sus sistemas agrícolas y construyeron el Capac Ñan, una impresionante red de caminos por los Andes. Conectada a estas rutas estaba Machu Picchu, una majestuosa ciudadela edificada a 2.450 metros sobre el nivel del mar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La capital del Imperio Incaico estaba en Cuzco, que en lengua quechua significa el ombligo del mundo. Pero en 1533, Francisco Pizarro y otros 180 soldados desembarcaron en la costa peruana con un único objetivo, el dorado. Consiguieron el oro quechua. El rey de España, Carlos V, lograría sufragar las enormes deudas que había contraído en la guerra. Así, los conquistadores se fueron abriendo paso con brutalidad y torturas, buscando un oro que no terminaba de aparecer. El estrangulamiento de Atahualpa, el último inca, puso fin al imperio para dar paso al virreinato del Perú, un territorio gestionado por el virrey, representante directo de la monarquía española en el país. Con el paso del tiempo no tardaron en aparecer movimientos independentistas. Y finalmente, gracias a los ejércitos de los revolucionarios José San Martín y Simón Bolívar, en 1821 se consiguió la ansiada separación de España. Perú es, según queda escrito en su constitución, una república democrática, social, independiente y soberana. Vamos a mirar otra vez Perú desde el cielo. A simple vista en su geografía destacan tres colores, azul, blanco y verde. O lo que es lo mismo, costa, sierra y selva. Si hablamos de costa, hablamos del Mar de Grau, una forma de organizar administrativamente el territorio marítimo de Perú. La selva amazónica ocupa un 60% de la totalidad del país y, por su parte, la sierra se extiende a lo largo de más de 3.500 kilómetros, teniendo su punto más alto en el macizo de Huascarán. En los Andes peruanos también nos encontramos la ciudad más alta del mundo, la Rinconilla, una población a 5.100 metros sobre el nivel del mar, cuyo principal sustento está en una mina de oro cercana. Toda esta variedad geográfica hace que Perú sea uno de los países con mayor diversidad y recursos naturales del mundo. Más de 90 microclimas, 25.000 especies de plantas, 800 tipos de aves, 2.000 especies marinas, 300 especies de anfibios y 400 especies de mamíferos. De esta diversidad biológica y cultural nace la gastronomía peruana, una de las más variadas del planeta. Con hasta 500 platos típicos, esta es la mezcla entre la cocina de los pueblos prehispánicos y la cocina española, que a su vez tenía influencia de la cocina norteafricana. Todo esto, sumado a la influencia de la inmigración china y japonesa, hace que la cocina tradicional peruana tenga una singularidad admirada en todo el mundo. La tradición de cuatro continentes en un solo país ha dado lugar a platos típicos como el ají de gallina o el ceviche, un delicioso preparado a base de pescado marinado con aliños cítricos. Terminamos con este buen sabor de boca. ¿Sobre qué país, territorio o cultura te gustaría que hablásemos en próximos vídeos?